Hola, bienvenida a Fisioclinis, en este caso a nuestra sección de tratamientos con INDIVA y más concretamente a nuestro servicio de tratamientos para la menopausia. La tecnología INDIVA tiene múltiples utilidades y posibilidades que explotamos en Fisioclinis pero en este caso vamos a hablar de los tratamientos para la menopausia que es una problemática, un momento en la vida de la mujer en la que hay numerosos cambios tanto en la piel como en el mantenimiento de la temperatura, como sequedad vaginal y como otras alteraciones, la celulitis, el aumento de peso, etc. que vamos a poder trabajar y que vamos a poder minimizar. Todos ellos por medio de tratamientos protocolizados. Hay una serie de líneas base de tratamiento con INDIVA que van a ayudarte con todas estas problemáticas con unos resultados realmente sorprendentes en pocas sesiones. Te animo a que nos visites, a que nuestras especialistas, profesionales especialistas en tratamientos con INDIVA te realicen una valoración y te orienten sobre cuál puede ser el mejor tratamiento para tu caso, para tu estado. Muy bien, espero en ese sentido que este servicio sea de tu interés. Espero tenerte pronto con nosotros y espero sobre todo que podamos ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!